Hola amigos y amigas, bienvenidos a Cose con Marge Este es un canal pensado para gente a la que le gusta coser y vestir bien Si quieres aprender a trazar tus propios patrones a la medida, este es tu canal Entra y busca, mira a ver si te gustan mis vídeos Y si te gustan, suscríbete al canal Da también a la campana y cada vez que suba un trabajo nuevo, Youtube se encargará de avisarte Da también a la mano arriba y deja tus comentarios antes de marcharte Así me ayudarás a hacer crecer el canal mucho más Hola, bienvenidas y bienvenidos a Cose con Marge Hoy vamos a hacer esta simpática funda para el Marge Inspirada en el personaje de Disney Mini Ya veréis que facilita de hacer eso Los materiales que vamos a necesitar para la funda del móvil son Papel Un lapicero Regla Cinta métrica Alfileres Tijeras Para cortar papel Y para cortar la tela Tela De lunares con fondo en rojo Y los lunares en blanco Tela negra Hilos Guata Yo voy a utilizar esta De un edredón que hice Entonces No voy a necesitar Tela para forrar En el caso de que tuvieseis guata Normal Sin forrar Necesitaríais otra tela Para poder poner por dentro como forro Y el teléfono Para poder hacer y tomar las medidas Lo primero que vamos a hacer Va a ser el patrón Mirad, yo ya le tengo hecho Pero voy a volverlo a repetir Para que veáis como se hace Entonces con el papel Lo primero que vamos a hacer Va a ser tomar las medidas De nuestro teléfono Porque cada teléfono Y cada modelo Tiene unas medidas Entonces Vamos a tomar La medida Del ancho Mi teléfono Mi teléfono Tiene 8,5 Y lo voy a apuntar Y le voy a sumar 3 centímetros Un centímetro A cada lado Entonces Voy a tener que hacer Un listón O Refángulo De 11,5 Entonces Señalo Voy a señalar Todo lo largo Que es el papel Aunque no lo voy a necesitar Ahora voy a hacer Una recta Con estas señales Todo a lo largo De donde he tomado las señales Y ahora voy a recortar Y una vez Cortado Y ahora sí Voy a tomar La medida Con el teléfono Voy a hacer que llegue Un poquito Por encima De lo que es La medida Del teléfono Y ahora Voy a Y ahora Voy a doblar Y voy a poner Y voy a señalar A la altura Que quiero que llegue La solapa Que va a tener Una solapa Entonces Voy a señalar Ahí Voy a tomar Voy a tomar Voy a tomar La medida Desde aquí Desde más abajo Y a 19 centímetros Que es lo que marca Para mi teléfono Lo voy a cortar Luego desde aquí Porque desde el otro lado Ya es demasiado largo Y me va a costar más Y aquí ya Voy a señalar Y corto Y aquí ya tenemos Lo que va a ser La funda del teléfono Y ahora Lo que voy a hacer Va a ser Quiero que esté Las puntas Redondeadas Entonces Para que me salgan Las dos igual Puedo coger Algo que sea redondo Voy a sujetar Para que no se mueva Y voy a recortar Para que las dos puntas Sean iguales Y aquí ya Tenemos Lo que va a ser La solapa Mirad Ahora Vamos a coger El teléfono Lo que vamos a poner Un poquito Por debajo Vamos a poner Al borde Voy a doblar aquí Para saber A donde llega La parte de abajo Lo doblamos Para señalar Y vamos a hacer Aquí Una raya Para saber Lo que va a ser Yo voy a aprovechar Este Voy a aprovechar Ya este Que tengo hecho Pero si no Tenéis que cortar Un trozo de papel Que mida Lo mismo Que este Que este rectángulo Tanto De ancho Como de largo Este va a ser Para la tela Para la tela De lunares Y este Va a ser Para la tela Negra Mira Voy a dejar Como medio Centímetro De margen Tanto En la parte De los lados Como en la parte De arriba Ya voy a voy a cortar Ya voy a cortar ahora lo que voy a hacer es agarrar unos piquitos y ahora voy a poner encima de los piquitos en el caso de que no tuviésemos el forro pues tendríamos que poner la guata entremedia en la tela que va a servir de forro así mirando del derecho y luego ya después de abajo la guata voy a aprovechar esta que tengo mirad ahora voy a cortar la tela de lunares ahora voy a dar un piquito aquí para saber dónde la tengo que situar ahora lo que voy a hacer va a ser separar de los patrones esta parte no la he quedado mirad como veo que no me ha salido muy bien el redondeado lo voy a doblar la mitad voy a tratar de igualar ahora voy a coger la lunares mirad guiándome de este piquito de aquí os acordáis que hice tres picos uno, dos y tres guiándome de este pico como medio centímetro lo voy a sujetar lo voy a poner por la parte que no tiene redondeado esto es una idea que se me ocurrió el otro día y estoy un poco como improvisando entonces ahora lo que voy a hacer va a ser pasarle por aquí un pespunte luego le daré así la vuelta luego meteré esto así aquí dentro y le pasaré otro pespunte bueno pues mirad ahora voy a coser este al borde el borde de aquí del borde de la tela roja el borde de aquí mirad una vez cosida la tela con el dedo le voy a planchar un poco y ahora aquí voy a ir sujetando con unos alfileres para que no se me mueva mucho y ahora lo que voy a tratar es darle la vuelta aquí y 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 voy a pasar todo alrededor un pespunte bueno pues ahora lo que voy a hacer va a ser preparar para coser la guata bueno mira ya lo tengo colocado para ahora coserlo le voy a poner todo alrededor una cinta al bies para pulirlo y cerrarlo lo he colocado y entonces como la guata la vuelta mucho me sobra toda esta parte de aquí así que no voy a recortar mirad mirad he hecho cinta al bies continua esta cinta yo ya le he explicado varias veces como se hace quiere decirse que a las que no sepáis hacerlo abajo os voy a dejar un enlace para que consultéis y ya veréis que facilita es de hacer con un trocito de tela se saca un montón de cinta y voy a ver he hecho mis cálculos y más o menos tiene que haber como un metro un metro o un metro y diez tiene más de m10 ha salido un metro y casi 25 un metro y una cuarta ha salido casi bueno pues ahora lo primero que voy a hacer va a ser pulir la parte de arriba y lo voy a coser a la máquina mirad lo he cosido el borde y ahora le voy a dar la vuelta ahora voy a pasar por aquí por el borde otro pespunte mirad veis le he pasado al borde un pespunte y ahora voy a cortar y ahora voy a tomar un pespunte voy a tomarle dumbas voy a tomarle con cinta me voy a tomar la pras voy a tomarle y ahora voy a tomarle voy a tomarle voy a doctor me voy a tomarle Gracias por ver el video. 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 Bueno, pues ahora voy a coserlo todo a regla. Voy a cortar al borde para luego poder dar la vuelta y rematar. Vamos a probar a ver si entra en el teléfono. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No lo veis, no hay que ir dando así la vuelta. ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues ahora le voy a pasar un pespunte todo alrededor. Mirad, ya está pasado todo el pespunte alrededor. Esto de aquí queda rematarlo un poco, dándole unas puntaditas a mano. Ahora, lo que voy a hacer va a ser, ahora voy a cortar para hacer un lazo. ¡Suscríbete! 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 Pues, me lo he dado, mirad supporter. Y mide... ...por 12 per 12, aproximadamente. 1mm arriba, 1mm abajo. Y ahora lo que voy a hacer va a ser coserlo todo alrededor. Voy a dejar abierto para poderle dar la vuelta, ¿vale? Voy a dejar abierto Voy a coser por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Y luego ya para poderle dar la vuelta, ¿vale? Vamos a las esquinitas ¿Veis? Y ahora cruzamos este trocito ¿Veis? mirad, le voy a fruncir primero por la mitad lo doblamos pongamos más puntaditas al orden y así nos vamos a fruncir un poquito un poquito y ahora con la parte de atrás vamos a poner unas puntaditas con la parte de atrás con la parte de atrás vamos a ver cómo queda bueno esto va a ir pegado aquí pero antes quiero poner un poquito de velcro vale, para cerrar una vez cosida la funda ya he puesto todo alrededor el bies mirad por dentro veis está guateada tiene su guata con su forro pues ya nos queda poner algo para cerrar para que esta tapita veis, no se levante mirad yo he cortado dos trocitos de velcro y los voy a pegar mirad uno con otro así y lo voy a pegar así centrado centrado y ahora aprieto y ahora ya despejo despejo y para que no se me levante lo que voy a hacer va a ser que les voy a dar unas puntaditas con el hilo todo alrededor y bueno pues mirad ya una vez cosido ya solo queda ponerle el lacito así que igualmente vamos a hacerlo con la aguja vamos a situarlo donde queremos que este el lacito despegamos para que no sea más cómodo y yo voy a proceder a coser y no alguien se fue suave que no se fue que se puede y la hacéis con puntada escondida y la cocina y la cocina y ya está con el lacito cosido y aquí está la funda de mini terminada y ya está espero que os haya gustado chicas y si te ha gustado este vídeo da a mano arriba y no dejes de suscribirte da también a la campana y Youtube se encargará de avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo si quieres unirte a uno de mis grupos de Facebook Cose con Marge o Aprende con Marge abajo en la caja de información te dejo los enlaces muchas gracias por visitar mi canal un abrazo muy fuerte y hasta el próximo videotutorial ¡Gracias! 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 ¡Gracias!